hola que tal muy buenas chicos como estan espero que muy bien hoy nos encontramos en mapa de bridge vamos a ver que partita nos podemos sacar aquí con la pistola chicos vamos a ver vamos con la pistola por en medio vamos con mucho cuidado y aquí vamos a apuntar porque aquí salen regularmente bien nadie nadie aquí aquí toma toma a bien bien con la pistolita tengo la primera baja chicos y hay otro también o pasó otro pero no pero no me mato menos mal chicos vamos a meternos aquí tenemos este y lo matamos vamos a cargar un poco lo que me choca de esto es que no tengo mucho no tengo toma le damos vaya esta pistola aquí en extremo mata bastante bien chicos y vamos a ver compañeros dónde andas compañeros dónde andas cuidado y este lo ave bien 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 le apreté porque no sabía que tenía y aquí se me olvida que lo que tengo cuidado que vienen los otros con cuidadito apuntamos o ahí viene cuidado compañero que te van a matar tomas y vamos a saltar la quita y servicio invisible si lo vi pero viene el otro no sabía cuál darle en tenemos tenemos la colmena que este que 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 demonios vamos a ver la vamos a saltar aquí aquí rápido porque ahí vienen ahí vienen compañero vamos a ver vamos a ver no no ve a nadie cuidado aquí apenas si alcance a ver su sombra vamos a cambiar porque luego se terminan las balas y cuidado cuidado a ver si sale aquí aquí debe de salir si ahí está ahí está ahí lo tenemos bien vamos corre corre vamos vamos y toma toma y me mata repetir pero aquí no se repite chicos vamos a ver vamos a ver ahí estás ahora sí te mato sí ahora sí lo tenemos vamos a ver vamos a ver uy vi a uno arriba un poco aquí vamos a darle vueltecita ah está lo tenemos bien vamos a ver uy este apenas si lo alcancé a escuchar compañero compañero que haces lo están haciendo allá así que vamos a ir por aquí si nos encontramos uno aquí en medio si nos encontramos uno bien corre corre vamos a ver con cuidadito aquí en medio para los que vengan cuidado con este cuidado con este y se la come me asomo aquí en tres dos uno y nadie y como no ahí está ahí está me tardé en el conteo verdad pero sí se pudo venga compañero compañero cúbreme cúbreme ¿a dónde vas? oh cuidado cuidado oh buena esa compañero uy casi me matan bien aquí con cuidado y toma toma y ahí lo tenemos bien bien vamos vamos adentro corre 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 aquí vamos acá con cuidado nos asoma ahí va ahí no le di vamos a ver si se asoma pero con cuidado con cuidado toma sigues aquí sigues aquí creo que no seas el mismo que estaba ahí campeando verdad compañero quítate ¿dónde? ¿dónde? vamos aquí arribita hay alguien no tampoco este el silen uff bueno un compañero sacó el UAV vamos bumbo me tiro el UAV oh tenemos otro que bien ¿dónde estás? ahí vienen va a salir toma otro 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 también lo tenemos bien 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 oh siguen de este lado a ver qué tan lejos oh bastante lejos ha cambiado el respawn chicos y con donde sale donde hacen las bajas y este y compañero y este apenas se lo alcancé a dar en el tobillo chicos este también lo tenemos y al fondo vi otro vi otro vamos a tirarle unas convenillas por aquí por si viene y se vino efectivamente y se vino vamos por acá por aquí por aquí por aquí no hay nadie oh como hice ese vieron ese parkour que me aventé nos encontramos aquí atrasito no vean nadie más ¿dónde están? oh vi uno vi uno con cuidado sí vaya puntería este que y la última ah la última baja 189 chicos ahí lo tenemos uff la última baja me la hice yo si me la hice yo primero mi mala puntería que a este no le doy y este lo bueno que me estaba jugando si no me hubiera matado seguro me hubiera matado este bueno ahí lo tenemos chicos ya saben espero les haya gustado esta partidita ahí lo tenemos un buen promedio 189 ya saben espero les haya gustado si es así regalen un buen me gusta suscríbanse comenten sugieran lo que quieran chicos adiós